Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de octubre de 2020 y esto es La Contra Crónica. A solo 5 días de las elecciones, de las elecciones de Estados Unidos por supuesto, estoy hablando, que son el próximo martes, dentro de nada, de menos de una semana ya. Bien, pues a solo 5 días, un asunto de la máxima importancia se ha colado en la agenda de campaña. Me refiero al fracking, lo que conocemos en español como fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer petróleo, bueno, petróleo y gas natural también, que de la roca de esquistos, una técnica relativamente novedosa, pero que durante los últimos años, digo relativamente porque es más antigua de lo que muchos piensan, pero que durante los últimos años, especialmente en las últimas dos décadas, ha tenido mucho desarrollo. El fracking ha permitido que a lo largo de la última década, Estados Unidos se haya puesto a la cabeza del mundo en producción de petróleo, aligerando las importaciones de crudo y de gas y ya de paso ganando independencia energética. Es decir, ambas consecuencias han sido muy positivas para la economía y también para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Trump, de hecho, es un gran defensor de esta técnica, una técnica minera, a fin de cuentas, que se ha extendido con gran rapidez por varios estados, incluidos algunos como Pensilvania, que como os contaba aquí la semana pasada, es uno de los estados bisagra que podrían terminar decidiendo las elecciones el próximo martes. Trump, conocedor de la importancia de esta industria, de la industria petrolera y gasística, en el último debate que tuvo lugar el jueves pasado, el debate televisado, no sabíamos si se iba a celebrar o no se iba a celebrar, al final se celebró. Pues bien, el candidato republicano atacó por ahí, tratando de convertir este tema en el tema estrella del debate. Durante el debate aseguró que Joe Biden, y esto es textual, quiere abolir toda la industria petrolera de Estados Unidos. Así se lo decía. Bueno, ya sabéis cómo son los debates en Estados Unidos, que van directo, sacan la escopeta y disparan sin piedad. Y esto, evidentemente, si quiere abolir toda la industria petrolera de Estados Unidos, al menos la industria extractiva, pues implicaría la supresión del fracking, por supuesto, y de toda la riqueza que genera en diferentes partes del país, sobre todo la relativa a empleos, que son cientos de miles. Bien, Biden quiso defenderse, arguyendo que su plan era hacer una transición hacia las energías renovables, por lo que, en cierta medida, daba la razón a Trump, que vio como su contrincante caía, nunca mejor dicho, en la trampa, y además cayó de lleno. Pero, aparte de valor electoral, que evidentemente lo tiene, este asunto tiene muchas más aristas, así que vamos a verlas. Lo último que esperábamos en unas elecciones tan reñidas como las de este año en Estados Unidos, es que un asunto tan árido, tan técnico, como el del petróleo, más concretamente el petróleo y el gas de esquisto, es decir, un asunto que está bien para seminarios y cosas así, pero que rara vez o pensaríamos va a entrar en un debate y se convierte, además, en la estrella del debate. El debate del jueves pasado fue indiscutiblemente la estrella. Saco lo demás en la recta final de campaña, la más interesante de todas, porque es cuando ya rebañas, los candidatos rebañan los últimos votos indecisos. Bien, es un tema árido, eso está claro, pero también es un tema muy ideológico, como todo lo que tiene que ver con la energía, y más concretamente con la energía contaminante, es decir, con la energía de fósil, el petróleo, el gas, el carbón, etc. Hace 20 o 30 años esto directamente no hubiera dado lugar, no ya al más mínimo debate, sino ni a que se abriese la cuestión, pero hoy por hoy, pues según están las cosas en nuestros tiempos, de tanta preocupación medioambiental, esto es un asunto del máximo interés en todas las elecciones. Bien, en estos tiempos, que nos ha tocado vivir, con sus cosas malas y sobre todo también con sus cosas buenas, posicionarse a favor o en contra de los combustibles fósiles supone tomar partido, y no hay mucho más que decir, creo que no os descubro nada nuevo. Esto es algo que ya se atisbó en las elecciones de 2016, de hecho, se viene lo de los combustibles fósiles, pues tranquilamente yo creo que desde 2004-2008 ya fue un tema de campaña fundamental, ya se había estrenado aquel documental tan famoso de Al Gore, que se llevó el Oscar, este de una verdad incómoda, y en la campaña de 2008, la que ganó Obama, pues fue un tema importante, el tema de la energía, el carbón, el petróleo, todavía no se había producido la gran explosión del fracking, pero bueno, estaban en ello en ese momento. Curiosamente, esta gran explosión de la fracturación hidráulica se produjo en Estados Unidos durante los dos mandatos de Obama. Pero bueno, el hecho es que hoy por hoy, estamos en 2020, este es un asunto principal. En 2016 también lo era, pero en aquel momento había otros temas de más peso, no había ningún presidente en ejercicio defendiendo el título, Hillary Clinton había sido parte del gobierno, miembro del gobierno de Obama, pero ella no era la presidenta y el aspirante era Donald Trump. Así que ninguno de los dos quisieron entrar a fondo en el meollo de este asunto, aunque se trató de manera episodica. A diferencia de lo que sucede en Europa, y esto es importante, porque quizá desde Europa cueste un poco más entenderlo, porque este tema del fracking o el tema de los temas medioambientales levantan tanta polémica allí, y aquí en cambio es algo en lo que todo el mundo, al menos todos los políticos, están de acuerdo, todos los partidos. Claro, en Europa no se extrae petróleo, no apenas se extrae petróleo. Un poquito en el Mar del Norte, en Noruega, en que ni siquiera está la Unión Europea, también en el Reunido, que tampoco está la Unión Europea, y poquito más. Los países europeos son esencialmente importadores de petróleo y de gas. Lo importan de Rusia, lo importan de Argelia, pero no lo producen dentro del continente. Así que aquí el asunto de la extracción, pues no es un asunto de debate en ningunas elecciones, porque no se extraen hidrocarburos. Sí, se puede hablar y se habla de hecho de lo del diésel, la generación eléctrica y demás. Es decir, más el consumo de petróleo que la extracción de petróleo. Pero en Estados Unidos no es así. Allí, aparte de hablar del diésel y hablar de la generación de electricidad, se habla de cómo se extrae el petróleo del subsuelo. Allí es una industria bollante, y lo es desde hace siglo y medio, tranquilamente, que proporciona cientos de miles de empleos directos. Si sumásemos los indirectos, estaríamos hablando de muchos millones. Y, por supuesto, miles de millones de dólares cada año. Es decir, es una industria bollante en el sentido estricto de la palabra, con B y con Y. A lo largo de la última década, Estados Unidos ha conseguido algo parecido a la independencia energética. No es completa, pero podríamos decir que están, como se dicen, los contables están punto muerto. Lo comido por lo servido. Lo que importan y lo que exportan es casi casi lo mismo. Casi coincide. En el año 2019, el país exportó prácticamente la misma cantidad de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, de la que importó. Es decir, siguió exportando. Parte del crudo estadounidense se destina al extranjero y, a su vez, Estados Unidos compra algo en el extranjero. Es decir, esto era una cosa que en el año 2005, por ejemplo, cuando se hablaba ya del pico oil, del pico del petróleo, que Estados Unidos, los pozos, todos los tenían de clino y no iba a conseguir sacar ni una gota de petróleo más, ni de gas, por supuesto. Pues hoy se sorprendería si pudiésemos viajar al pasado y contarlo. Dentro de 15 años, Estados Unidos era prácticamente autosuficiente en términos petroleros y gasísticos. El hecho es que hoy lo es, en la práctica, y esto ha tenido un impacto grande y, sobre todo, muy benéfico en la balanza de pagos estadounidense. Ha permitido, además, como os comentaba antes, hacer algunos ajustes geoestratégicos, que se han percibido de manera muy clara, especialmente a lo largo del mandato de Donald Trump, cuando ya no ha podido desentenderse de muchas áreas del mundo, donde antes los marines y las flotas de la US Navy andaban enredando de aquí para allá, buscando garantizar el suministro de petróleo hacia el país. Es decir, ha permitido a los presidentes de Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, olvidarse de ciertos avisperos. Avisperos como, bueno, no se puede ni que os lo diga, el de Oriente Medio, que es donde ha estado enfangado Estados Unidos, pues, desde tranquilamente los años 50, más o menos. Desde los 70 ya perdió la capacidad de autoabastecerse, en los años 60. A partir de los 70 vio claramente que tenía que importar una parte considerable del petróleo que consumía y, por lo tanto, como lo tenía que importar esencialmente de lugares como Irán, como el Golfo Pérsico, pues, había que mantener las líneas de suministro desde ese rincón del mundo lo más tranquilas posibles. Entonces, las flotas de Estados Unidos han pasado más tiempo en el Golfo Pérsico que en las aguas del Golfo de México. Es decir, evidentemente, pero que siempre ha habido barcos por allí, han estado pendientes, han metido en dos guerras, la del Golfo de los años 90, más luego la del Golfo otra vez, la de Irak, ya en el año 2003, han estado enredando con Arabia Saudí, en fin, lo de Irán merece capítulo aparte, la cuestión de Israel, vamos, que se le han ido muchísimas energías y trillones de dólares, por hablar en la terminología anglosajona, de gasto en eso, en mantener el patio o el pozo de petróleo lo más tranquilo posible y no siempre lo han conseguido. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos se pueda autoabastecer de petróleo y, sobre todo, de gas natural. Bien, posicionarse contra una bendición semejante, y es una bendición, cualquier país del mundo lo cambiaría ahora mismo a ciegas, no tener que importar petróleo o que las importaciones se paguen con exportaciones de lo mismo, pues es algo que el gobierno francés o el italiano o el español firmarían sin mirar. La cantidad de dinero que sale todos los años para que los vehículos puedan circular, etc., para pagar la factura petrolera, de España, por ejemplo, es sin ninguna duda su primer capítulo de importaciones, porque el país no produce... Bueno, sí, porque tiene una cantidad de producción minúscula, el delta del euro, pero además no creo que asegure ni el 1% del consumo nacional todos los años. Vamos, que el 99% lo tiene que importar. No es así en Estados Unidos. Por lo tanto, decir esto y en contra de esto hay que ser muy valiente, realmente valiente. El votante medio no tanto por cuestiones geoestratégicas, que son más de onda larga y son más difíciles de percibir, sino por algo tan sencillo como tocarse el bolsillo y que haya dinero o no haya dinero en ese bolsillo. El votante medio quiere gasolina barata. Vamos, el ciudadano medio quiere gasolina barata, y más en Estados Unidos, donde todo el país está montado sobre el automóvil, y es un país muy grande además, que necesita uno tomar un avión para casi cualquier cosa, ir a cualquier sitio, y bien, con Suez es el país que más consume, con diferencia, más petróleo consume del mundo. Bien, pues este votante medio quiere su gasolina del depósito y no poner muchos dólares. Y aunque, bueno, ahora mismo esté pensando en comprarse un vehículo eléctrico, cosa que sucede no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo desarrollado, la que estamos en plena crisis, lo único que aumentan las ventas, también es verdad que parten desde muy abajo, es de vehículos eléctricos, por la cantidad de restricciones que hay, sobre todo en las grandes ciudades. Pues a pesar de eso, sabe que la electricidad con la que podrá alimentar la batería de su flamante vehículo eléctrico, también tiene un coste. La electricidad no es gratis, un coste que será necesariamente menor, si esos megavatios que se generan en una central térmica de gas, por ejemplo, una de ciclo combinado o una de fuel oil, que en un moderno, pero ineficiente huerto solar, como los que se han abierto a cientos por toda España y en general por la Unión Europea. Es decir, no reniega el estadounidense medio de los huertos solares y de la energía renovable, ni muchísimo menos, y se han hecho y se están haciendo grandes inversiones en Estados Unidos relativas a energías renovables, pero al final lo que le mueve y lo que le empuja es el deseo de poder moverse en su automóvil, que como bien sabemos en Estados Unidos son especialmente grandes y especialmente sedientos de gasolina, o calentar su casa en invierno y hacer todo esto a bajo precio. La transición energética ya ha dado comienzo. No pensemos que en aquel país no se han construido, como os decía hace un momento, ni un solo huerto solar, ni un solo parque eólico, en absoluto. De hecho, no ha hecho más que aumentar. Y si echamos un vistazo, vemos que el crecimiento de la cantidad de megavatios que se genera en Estados Unidos por las renovables crece cada año, más de una manera muy intensa, como todo en ese país, las cifras son siempre grandísimas, se ha ido mucho dinero hacia ese sector, muchísimo. Bueno, pues una parte de lo que se está retirando de las inversiones de petróleo se está yendo al sector renovable, porque ven que tiene futuro, cosa que no se podía decir hace 25 años. Por ejemplo, sí que esa transición se está haciendo ya, gane Biden o gane Trump, es algo que les supera con mucho a ellos. Esa transición se está haciendo en todos los países desarrollados. En unos se está haciendo más rápido y empujado por el gobierno, y en otros se está haciendo de manera más espontánea y más natural. Por lo tanto, aquí lo que se debate no es si se debe hacer o no esta transición, que insisto, se está haciendo, sino si se debe acelerar o no desde el gobierno, desde el poder. En Europa este asunto lo tenemos bastante claro, o lo tienen bastante claro quienes mandan. Esto, según la que el consenso en Europa es así, esto debe de hacerse desde arriba, primando de una manera muy visible las energías renovables y castigando a los combustibles fósiles. Esto es algo que en España, por ejemplo, que es lo que más cerca me caen, pues se viene haciendo tranquilamente desde tiempos de José María Aznar, y hablamos de hace 20 años ya. Cuando se empezó a llenar el país con parques eólicos al principio, luego ya posteriormente llegaron los huertos solares, las centrales solares, y se entraban en la red con una prima bastante grande, para hacerlas competitivas, porque instalarlas ya de por sí era más caro. Esto ha bajado mucho de precio, poner una placa solar en el año 2007 era muchísimo más caro de lo que cuesta ponerla en el año 2020, pero aún así, son menos eficientes desde luego que una central de ciclo combinado de gas, o no digamos ya que una de carbón, y por lo tanto, pues necesitan un empujoncito, bueno, o un empujonazo por parte del poder. Esto incluye, en el empujón incluye el golpe a las, hacer menos competitivas las otras fuentes de energía mediante impuestos o mediante regulaciones, que en esto, en Europa llevamos la delantera en todo el mundo. En Estados Unidos la situación es diferente, porque de la industria del petróleo y del gas come mucha gente, mucha más gente que en Europa, teniendo en cuenta que allí no solo hay lo que en terminología técnica se conoce como downstream, es decir, las gasolineras, etc., el consumo, vamos, sino que está el upstream, la pura extracción. Así que, esta gente que está ahí sacando petróleo, sacando gas del subsuelo, tratándolo, etc., trasladándolo, pues esta es gente normal que vota, que pone y quita representantes y senadores en el Congreso. Así que, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, y que llegadas las presidenciales, como es el caso, puede inclinar la balanza a uno u otro lado. Hay que esto haya adquirido tanta importancia. El sector petrolero, además, no está atravesando su mejor momento. Ese es otro tema importante a tener en cuenta. La pandemia le ha golpeado con bastante fuerza, lo cual no hay que ser ni muy listo ni muy observador para darse cuenta de ello. Primero vinieron los confinamientos, no podíamos salir de casa ni aquí ni en Chicago, y por lo tanto, pues si no puedes salir de casa, tampoco puedes andar por ahí moviéndote ni en avión ni en tren, ni tampoco en tu propio automóvil. Lo que significa que no has tenido que pasar por la gasolinera a llenar el depósito. Eso fue lo primero. Y luego, la crisis económica que le ha seguido. En unos países está siendo más dura, en otros menos, pero en todas partes lo que se verifica es una caída consistente del PIB. Por lo tanto, el consumo ha bajado y las interacciones económicas, y con ello, el consumo de petróleo. Es uno de los indicadores clave de la actividad económica. Cuando sube el consumo de petróleo, significa que hay más actividad, más movimiento. A fin de cuentas, hasta el momento presente, el mundo lo ha movido el petróleo, desde principios del siglo XX. Por lo tanto, cada vez que hay una recesión o una crisis, ese consumo desciende. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos, la demanda ha caído sensiblemente. Ahí están los datos de consumo de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía o de cualquier país, dejando los precios del crudo por los suelos. Se han comido los inventarios, pero ni con eso. Da igual. Se demanda poca gasolina, se demanda poco gasoil, se demanda poco queroseno, porque se vuela la mitad o menos de la mitad de lo que se volaba hasta el mes de marzo, y por lo tanto, hay menos demanda, y esto es pura ley del mercado. Cuando el precio del bien en cuestión, pues tiende a la baja, lo que ha sucedido es que se ha mantenido en torno a los 40 o 50 dólares. Por debajo de cierto umbral de precio, los pozos no convencionales, que eso mismo es la denominación técnica del fracking, de la fracturación hidráulica, dejan de ser rentables. No hay un umbral fijo, cada explotación tiene el suyo, pues las hay que son rentables por encima de los 20 dólares, y otras que necesitan que el petróleo esté a 40 dólares para que sean rentables. Así que las que no sean rentables al precio actual tienen que cerrarse. Son empresas privadas, no lo olvidemos. Así que se ha dado aquí el fenómeno curioso, de que esta prodigiosa técnica de la fracturación hidráulica, ha contribuido por un lado a bajar los precios del petróleo, lo hemos podido ver especialmente desde 2014, bombeando muchísimo crudo al mercado, y luego una vez bajos, bueno, del petróleo no solo, también del gas, que en el gas es importantísima, la fracturación hidráulica, y ya una vez estaban bajos, los que emplean esta técnica se ven en problemas para subsistir, o si lo hacen, y han conseguido hacerlo, muchos de ellos, la mayor parte de hecho, es sacrificando rentabilidad dentro de los pozos. Las empresas están para ganar dinero, se han hecho unas inversiones, es para recuperar esa inversión, y a partir de recuperada empezar a ganar dinero, a hacer caja con ella. Claro, que la rentabilidad no la tengas en 1, 2, 3, 10 años, sino que tengas que irte a 50 años, pues ya no compensa tanto. Algunas compañías petroleras, de hecho, como BP, por ejemplo, están ya desinvirtiendo en activos puramente petroleros, para reenfocarse, reenfocar su actividad poco a poco, en energías renovables. ¿Por qué lo hacen? Pues temen que el pico del consumo, que no se sabe si lo hemos alcanzado todavía, ese pico del consumo de petróleo, este próximo, esté cerca, esta década, probablemente, quizá dentro de sólo dos años, no lo sabemos muy bien. Y a partir de ahí, pues ya todo sea un lento, pero inexorable descenso, por lo que mejor prepararse para lo que viene, que necesariamente va a ser duro para los que se dediquen a esta industria. Esto es, como vemos, un ciclo largo. La economía o la demografía dependen de ciclos largos, pero la política no. La política depende de ciclos cortos, cortísimos, de hecho. La política vive inmensa en el cortoplacismo. A fin de cuentas, dentro de 40 o de 50 años, cuando haya concluido, o esté cerca de concluir, la transición energética, ni Biden ni Trump estarán entre nosotros. Otras cosas porque ya son bastante mayores. No sé, claro, que sean como Matusalén los dos, si los tengamos por aquí todavía con 150 años. Es decir, su prioridad ahora mismo es que necesitan ganar unas elecciones dentro de cinco días para gobernar los próximos cuatro años. En esta tesitura no hay espacio para matices, solo cabe el brochazo. Trump lo ha entendido a la perfección, igual que lo entendió la última vez, en 2016, desde el principio. Si se castiga a la industria petrolera, los primeros en notarlo serán los empleados de esa industria, lo cual es bastante obvio, pero también los bolsillos de millones de estadounidenses. ¿Vale? Puede ser que la industria del fracking te quede lejísimos, tanto espiritual como físicamente. Si eres un abogado de Los Ángeles, pues te quedas o de Seattle, te quedan lejísimos, pero conduces todos los días y tienes que llenar el depósito cada tres o cuatro, porque tienes que mucha distancia hasta el trabajo y no te gusta gastar más de la cuenta porque vives en un estado muy frío y necesitas comprar gasóleo de calefacción. Es decir, que esto afecta directamente a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo, menos a una anacoreta, que se yo, que va dentro de una cueva, el resto todos consumimos petróleo. Bien, y esa es la posición clara de Trump. Biden apuesta por satisfacer la buena conciencia. Y eso es lo que pudimos ver en el debate el jueves pasado. Si quiere que esto siga, pero que vayan abandonándolo poco a poco. Los hidrocarburos, quiero decir. Y eso será bueno a largo plazo y beneficiará al planeta. Pero será bueno para todos a largo plazo. Pero no inmediatamente. Hay mucha gente dispuesta a comprar ese relato. En Europa es, de hecho, el único relato disponible y todos los partidos se valen de él, como os decía antes. Vamos, que en Europa el medio ambiente está por encima de cualquier otra consideración y hay que hacer algunos sacrificios temporales. Como, no sé, pagar más por la electricidad o por llenar el depósito. En España la electricidad es mucho más cara que hace 20 años. Todos lo sabemos. Y llenar el depósito también. Y es el coste de las regulaciones medioambientales, de los cambios en el mix energético. La mayor parte de la gente lo asume como bueno. Estamos beneficiándonos porque el aire está más limpio y además luchamos contra el cambio climático. En Estados Unidos no está tan claro que eso funcione. Por eso Biden ha tenido que adoptar una posición defensiva que no le conviene en absoluto porque el núcleo de toda su estrategia de campaña pasa por expandir su base electoral, incorporando en ella votantes que en algún momento se han planteado votar a Trump. No tanto por que vean a Trump un gran candidato porque les guste, sino por interés económico. De este tipo no nos gusta, pero a cambio las cosas nos van bien. Esas bolsas de voto, de voto indeciso podríamos llamarlo así, básicamente trabajadores blancos de clase media del interior del país, son las que pueden terminar decidiendo las elecciones, como se explicaba aquí hace semana y media. Porque se encuentran en estados clave como Pensilvania, Ohio o Colorado, con muchos votos en el colegio electoral. Vamos, entre estos tres tienen 47 votos. Votos electorales, estoy hablando, votos populares son muchos más. Y también, aparte de tener 47 votos electorales, estos tres estados tienen una próspera industria del fracking, funcionando en su interior. Pensilvania, por ejemplo, fue la cuna de la industria petrolera estadounidense. Bueno, ahí es donde se produjo la fiebre petrolera de 1859. Bueno, unos años más tarde, creo que en 1880 o por ahí, Pensilvania producía ya un tercio de todo el petróleo extraído en el mundo. Bueno, pues esta industria petrolera de Pensilvania vio como posteriormente, después de ese pico de finales del siglo XIX, iba decayendo esta industria, y además de manera irremediable, no sabían cómo revivirla, hasta que hace cosa de 10-15 años vio como los hidrocarburos volvían a manar del subsuelo en grandes cantidades. Hoy, de hecho, Pensilvania es el segundo productor nacional después de Texas. En la vecina Ohio ha sucedido algo similar. La extracción de gas se ha multiplicado por 5 en solo un lustro, de 2014 a 2019, revitalizando la economía de un estado, un estado del medio este, el clásico estado del medio este, castigado por la desindustrialización. Entre Pensilvania y Ohio hay en juego 38 votos electorales, grandes votos, vamos, grandes electores. Sin ellos, Trump no podrá ser reelegido, y Biden lo tendrá bastante más difícil. En la última semana, Trump ha conseguido recortar la distancia sobre las encuestas, estoy hablando, y dejarla entre 5 y 7 puntos. Recordemos que hace semana y media os hablaba que algunas estaban dando 11 puntos de ventaja a Biden. Ahora están entre 5 y 7, algunas le dan 4, 5, 6, 7, incluso alguna 8, pero vamos que estamos hablando de promedios. Lo que nos vendría a confirmar que hasta el último momento no estará decidido el ganador. Los republicanos, entre tanto, pues se agarran a las torres de extracción de gas y petróleo porque es una baza segura en un momento en el que casi todo lo demás pinta mal. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Jorge de Colombia que tiene una pregunta acerca de la expansión del gasto público con motivo de la pandemia. Bueno, hoy te tengo un tema que creo que es controversial. Sé que eres valiente con tus, expresando tus puntos de vista, pero con este, la verdad, no sé, porque es un tema muy actual y creo que es un tema que pisa muchos callos. Bueno, en Europa está la segunda ola del coronavirus y con toda seguridad esa ola llegará al continente americano y en fin, los gobiernos están sacando ayudas para los trabajadores independientes, compensaciones en salarios o algo para evitar el impacto económico que esta segunda ola conlleva. sin embargo, yo tengo una pregunta y sé que a ti te gusta mucho esto de los temas económicos, ¿de dónde saca el gobierno ese dinero? Obviamente es de nuestros impuestos y tal, pero, y aquí viene la controversia o lo que yo pienso que es controversial, si va a haber una segunda ola, probablemente una tercera, en fin, me sorprende que hasta ahora ningún político ni de izquierda ni de derecha haya sido capaz de tocar a los empleados públicos, profesores y empleados públicos de todos los niveles. ¿Por qué? Por razones políticas. Todo el mundo, todos los que tenemos un negocio propio o los que trabajamos en empresas privadas hemos tenido que negociar nuestros contratos. Pero dudo mucho que un gobierno sea capaz de reducir en un 10% el salario de los trabajadores de las empresas públicas porque de ahí inmediatamente los sindicatos se vienen encima y tal y pienso que si se si llega una tercera ola o inclusive con esta segunda el gobierno va el gobierno del país que sea va a quedar sin dinero o va a tener que ahorrar muchos gastos o buscar esos recursos de algún lado y pues pienso que haciendo un recorte salariado a los empleados públicos sería algo más que justo pero no creo que haya políticos que tengan las agallas para hacer eso. ¿Tú qué piensas? Bueno Jorge el dinero del gobierno lo saca directamente de impuestos o endeudándose en el mercado y luego devolviendo esos préstamos con dinero tomado de los impuestos no tiene mucha más vía de financiación puede eso sí recurrir a la inflación en el caso de que disponga de moneda respecto a lo que comentas de los empleados públicos pues miran países como Colombia pues pueden crear nuevos pesos para no tenerlos que tocar no tener que tocar el salario de los empleados públicos en España no hay moneda así que una vez se les acabe el dinero y ya no puedan pedir más tendrán que recortar como sucedió en el año 2010 porque los euros el gobierno español no puede pintarlos no puede imprimirlos con una economía devastada pues si no se los pueden proporcionar esos euros vía impuestos pues no tienen mucho más o rebajan el gasto o tienen que presentar la suspensión de pagos llevado esto a cierto punto y para evitar las bancarrotas en Europa existe un mecanismo de rescate la Unión Europea proporciona una línea de crédito urgencia a cambio de reducciones serias en el gasto público en diferentes capítulos entre ellos el de las nóminas lógicamente las nóminas de los empleados públicos y de estos se encargan una comisión nombrada por el Eurogrupo los famosos hombres de negro que en España son conocidos no porque llegasen en ningún momento aunque si por aquí han pasado alguna vez pero España nunca ha llegado a estar intervenida entre comillas como si lo estuvo Portugal o Grecia en el pasado pero la cosa va por ahí es decir aquí no tienen el mecanismo de la inflación como si tienen en otros países bien seguimos con David que nos comenta lo del contagio por aerosoles buenas tardes Fernando quería hacer una aportación aunque supongo que es la enésima acerca del tema este que todo lo ocupa la pandemia del COVID-19 últimamente veo que por fin se está hablando de cómo se dispersa por medio de aerosol pero yo recuerdo que ya sobre el mes de abril vi un documental sobre un estudio que había elaborado una universidad japonesa en el que había ciertas personas que colaboraban en unos experimentos que consistían en ejercitar el tracto respiratorio en actitudes diferentes estornudando tosiendo o hablando simplemente la escena la iluminaba un láser que iba haciendo un barrido y todo se grababa con una cámara de alta sensibilidad y en los vídeos que resultaban quedaba patente que de la boca y la nariz no solo salían gotículas de saliva las cuales a fin de cuentas acaban en el suelo en un tiempo relativamente corto sin una cantidad de aerosol bastante apreciable supongo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es un aerosol pero bueno lo explico es un tipo de dispersión que consiste en una fase condensada líquida en este caso dispersa en un gas o sea que son micro gotículas tan pequeñas que se puede mantener en suspensión aérea durante mucho tiempo a lo cual ayuda el aire caliente de la respiración de hecho cuando los participantes en los experimentos hablaban a un volumen moderado pues no aparecían gotículas y aerosol la verdad es que muy poco y atando cabos creo en no estar diciendo un disparate si afirmo ante la audiencia o en general ya lo hago con cualquiera con el que hable del tema este dichoso que todo esto guarda una relación estrecha con el hecho de que la pandemia en España esté totalmente descontrolada debido a los charlatanes que somos lo cual me parece una costumbre sana pero también a la costumbre no tan sana bastante fea por no decir otra cosa que tenemos en España de hablar como se suele decir a grito pelado yo siempre he pensado que esta costumbre merecía algún tipo de castigo bíblico o algo así y mira por donde llega en forma de virus agresivo pero veo que como las autoridades veo que no dan pie con bola sino que peor parecen tender a tomar las peores medidas posibles pues te pido difundir esta idea a ver si es posible que llega a oídos de alguna autoridad y se empieza a probar el hablar en voz baja a ver qué pasa en vez de plantear confinamientos masivos y otras atrocidades total vendría a ser una medida más ya hemos probado varias y sin efecto si finalmente esto resulta y me proponen para darle mi nombre a una calle prometo compartir ese honor con tu persona un saludo y muchas gracias por tu programa para este tema de los aerosoles David ha hecho falta que no sé cuántos científicos escriban una carta a la OMS rogándoles por favor que incluyan los aerosoles como vector de contagio al final lo han hecho pero no sé con cuántos meses de retraso respecto a lo de hablar a gritos pues mira si tiene razón es una costumbre irritante que yo tolero muy mal o sea es una de las razones por las que no me gustan los bares de copas y los chiringuitos de playa pero vamos yo creo que esta afición tan española de hablar a gritos proviene de que todos queremos hablar a la vez y claro no queda otra que ir elevando la voz hasta que se produce ese guirigay en el que nadie escucha a nadie bien vamos ahora con Daniel de Logroño que nos cuenta las medidas que se están tomando en La Rioja buenos días Fernando acabo de escuchar tu contracrónica de ayer miércoles de Regreso a la Pesadilla donde comentabas de nuevo las medidas que está tomando el gobierno para poder parar esta nueva oleada que estamos teniendo de coronavirus y quería comentarte un poco cómo estamos tratándolo en La Rioja gobierno de La Rioja y en este caso yo soy de la capital de Logroño como lo está haciendo el alcalde de Logroño bien se ha cerrado la hostelería durante un mes toda entera ya está no puedes entrar ni salir porque no tienes hostelería no pasa nada aquí estamos se decretó el martes y se entrará en vigor el viernes ¿por qué el viernes? porque hoy pasa por Logroño la Vuelta Ciclista a España y claro no puedes dar esta imagen de ciudad fantasma que no puede haber hostelería en una ciudad esto es imposible que en España una ciudad no tenga hostelería así que se aplicará a partir del viernes no vaya a ser que la gente el mundo se entere de lo que pasa aquí en Logroño también el toque de queda que en España se ha puesto a las 23 aquí es a las 22 es más es más restrictivo incluso no me queda muy claro pero creo que legalmente España no se puede poner un toque de queda excepto un estado de sitio o de excepción quizás me lo puedas confirmar tú no me queda muy claro por qué se están cometiendo ilegalidades tan flagrantes en España y nadie hará nada no he visto un juez decir que esto es ilegal sé que hay partidos que han presentado recursos ya de anticonstitucionalidad por estas medidas y no veo reunido de urgencia al constitucional no sé si es que los jueces tienen poca prisa en resolver ciertas cosas o directamente les da igual bueno creo que me ha alargado así que lo voy a dejar aquí me gustaría decir bastantes más cosas pero yo creo que hay ciertas cosas que no quedarían finas si las expreso tal y como las pienso que me gustaría saber tu opinión y la de los contraescuchas bueno Daniel parecen unas medidas bastante estándar en cada ciudad están tomando medidas similares esa es la verdad algunas bordean la legalidad como lo del toque de queda que según tengo entendido puede dictarse con un simple estado de alarma como hicieron ya en marzo con el confinamiento total que fue mucho más eso fue un toque de queda pero de 24 horas durante mes y medio y el estado de alarma está en vigor desde el sábado pasado aunque esta vez han descentralizado competencias para que bueno las regiones y los municipios puedan modular el estado de alarma a su antojo en función de sus necesidades y bien a partir de aquí ya sabes cómo es cómo es esto cómo va esto se pelean los políticos entre ellos por ser más restrictivos que el vecino porque el deporte nacional ha dejado de ser del fútbol y ahora es el de la de tirarse contagios y muertos entre ellos es triste decirlo pero es que es así bien seguimos con Nacho que se pregunta por qué tenemos una clase política tan lamentable buenos días Fernando primero de todo enhorabuena por el programa que creas yo como oyente joven aprecio que haya un programa donde al menos a mi entender se puede explicar la información de una manera distinta y mucho más atractiva y que mi pregunta va relacionada respecto a la política y cómo está funcionando el mundo político y cómo influye a nosotros los jóvenes porque sinceramente a mí me preocupa un poco yo como joven como estudiante universitario siento que no tenemos una clase política digna o suficientemente cualificada para enfrentarse a los desafíos que tenemos hoy en día y miro hacia la derecha miro hacia la izquierda y encuentro que la gran mayoría de políticos por no decir casi todos o todos son prácticamente ineptos que no consiguen transmitir un mensaje a las juventudes ni tampoco transmiten ningún símbolo de estadismo político ni tampoco de esperanza hacia el futuro yo como español miro con cierta preocupación lo que me va a deparar la mañana y sinceramente no encuentro ningún líder que pueda digamos satisfacer o aliviar o ni siquiera ofrecerme un rumbo para el futuro de este país mi pregunta es como y también quería hacer antes de la pregunta quería hacer una lectura que me doy cuenta que que además es que hablo con mucha gente de mi entorno vaya y que son jóvenes y les pregunto por la política y no me he hecho un estudio estadístico pero me parece muy curioso que la gran parte de los jóvenes su voto prácticamente sea en blanco o se decaden como apolíticos mi pregunta va dirigida ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que nosotros como personas jóvenes estemos más activos en la política o tengamos un mayor peso en la decisión y en la constitución de que vienen a ser nuestras cortes y de nuestro sistema gubernamental no sé si es culpa nuestra porque tenemos un gran desinterés porque ya no nos importa como importaba generaciones anteriores o es porque los políticos realmente no han conseguido llegar o transmitir un mensaje que a nosotros nos conmueva y nos haga una actitud o nos cree una actitud que nos permita involucrarnos más en el mundo de la política yo sinceramente lo que creo es que además de no llegar al mensaje creo que la sensación general es un poco de hastío y de cansancio por por la ineptitud general ya hablando en todos los niveles independientemente si hablamos del propio gobierno o de o de la o de la oposición en fin un saludo y muchas gracias por ofrecer el programa que ofreces bueno nacho en tanto que a los políticos que ocupan cargos públicos los elegimos nosotros pues tenemos la clase política que nos merecemos vamos la que mejor nos representa pero bueno la política te lo digo ya además como eres joven te lo digo con especial convicción la política no debe conmovernos jamás nos conmoven otras cosas nobles como la música la literatura y cosas así del amor pero no la política la política no debe conmovernos y si te conmueve mal asunto la política es un mal necesario que hay que reducir a su mínima expresión y evitar que quienes se dedican a ella tengan demasiado poder resumen que hay que mirar a la política y a los políticos con desdén nunca con admiración y desconfiar siempre y en toda circunstancia de ellos tomando estas precauciones no vamos a evitar que nos hagan la vida imposible pero al menos al menos nos lo esperaremos y sabremos no siempre pero al menos a veces sabremos ponerle escoto antes de que terminen por amargarnos la vida bien pues ya terminamos vamos con Pizarro que nos habla de la segunda ola ver al presidente del gobierno dar por cerrada la mala gestión de la primera ola para inaugurar la mala gestión de la segunda ha sido desolador si al comienzo del drama lo trágico fue la desinformación y la falta de medios ahora con algunos medios más se proyecta propaganda y parches para apuntalarla cuando a la llegada de la calamidad el gobierno el gobierno aportó eventos sociales falta de test y un sistema sanitario colapsado y foco de contagios todos supimos que de esta tendríamos que salir por nuestros propios medios y desde entonces la autoprotección ha sido la mejor baza y ahora que Pedro propone un estado de alarma hasta que la cosa se refuelva por sí sola también un colega saludo de Pizarro y con esto queridos amigos termina la contra crónica de hoy que es jueves 29 mañana es viernes así que mañana lo que tenemos es contra historia allí os espero hasta mañana amigos de Pizarro de Pizarro de Pizarro de Pizarro Gracias.